... Los maestros que quieran tener una plaza fija en Castilla-La Mancha deberán presentar su solicitud a través del portal de educación desde mañana miércoles y hasta el 28 de febrero. En total se ofertarán 1.035 plazas, de las que 962 son de turno libre y 75 de personas con discapacidad. El proceso de oposición comenzará previsiblemente el día 18 de junio y se desarrollará hasta finales del mes de julio. Esta fecha no es todavía definitiva porque, lógicamente, también tenemos que tener y cerrar ciertos aspectos con el resto de las comunidades autónomas con las que sabéis que habitualmente solemos estar de acuerdo en las fechas. En total se van a celebrar dos pruebas. Una primera que tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad docente a la que se opta y constará de dos partes que serán valoradas conjuntamente, desarrollo de un tema y prueba práctica. Por otro lado, una segunda prueba que tendrá por objeto la comprobación de la actitud pedagógica del aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente y consistirá en la presentación de una programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad didáctica. Los aspirantes que resulten seleccionados deberán realizar un periodo de prácticas tuteladas que formará parte del proceso selectivo y que tendrá por objeto comprobar la aptitud para la docencia de los mismos. Hoy se han dado a conocer las fechas para Castilla-La Mancha en las que se celebrará la evaluación para el acceso a la universidad. Serán los próximos 7, 8 y 9 de junio en convocatoria ordinaria y los días 4, 5 y 6 de julio para la extraordinaria. Por tanto, como veis, hay una correlación también con lo que sucedió ya el año anterior. Están llamados a participar en esta convocatoria de evaluación unos 12.500 alumnos y alumnas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los alumnos y alumnas de la provincia de Guadalajara que pertenecen a la Universidad de Alcalá lo harán en otras fechas que están todavía por determinar y que dependen de la normativa de la Comunidad de Madrid. Así lo ha avanzado esta mañana la consejera que indicó que el 14 de febrero quedarán publicadas estas fechas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Asimismo, las pruebas se realizarán siguiendo el mismo modelo que se instaló durante la pandemia, ofreciendo más opciones para compensar el supuesto de que algunos alumnos hayan tenido que recibir clases por la modalidad online. En cuanto a los espacios, se espera, como ya ocurrió en los cursos pasados, que las pruebas se celebren en todas las ciudades en las que la Universidad de Castilla-La Mancha tiene sede, así como en institutos de secundaria. El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha visitado hoy, junto al presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, las obras de construcción de la planta de compostaje para tratamientos de bioresiduos del ecoparque del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales en la provincia de Toledo. Durante la misma, el consejero ha recalcado que el Gobierno regional ha destinado al proyecto para la implantación de la recogida selectiva de bioresiduos, que incluye la construcción de esta nueva planta a un total de 6 millones de euros, con el doble objetivo de incentivar la recogida separada de este tipo de residuos a través de una nueva instalación, a la vez que se modernizan las ya existentes. En una operación conjunta, la Guardia Civil, Mossos de Escuadra y Policía Nacional desmantelaron el pasado 1 de febrero una organización criminal dedicada a robos con fuerza en domicilios de todo el territorio nacional. Se le atribuyen al menos 16 robos con fuerza en las provincias de Toledo, Burgos, Segovia, Madrid, Barcelona, Tarragona y Lleita. Siete de los ocho miembros del grupo criminal han ingresado en prisión. La Delegación Diocesana para el Cuidado de la Creación ha realizado la primera etapa del Camino Real de Toledo a Guadalupe, en la que han participado cerca de medio centenar de peregrinos. Fue el pasado sábado 5 de febrero cuando se llevaba a cabo el primer tramo desde Toledo al Barreal de Tajo. El arzobispo de Toledo, tras el rezo de laudes, fue el encargado de recibir a los peregrinos en la Catedral Primada a primera hora de la jornada, animando a todos a participar en este Camino Mariano. La Consejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Mora ha convocado la segunda edición del concurso de fotografía Alma de Mujer como actividad para conmemorar y celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El plazo para presentar los trabajos concluye el 28 de febrero. Las bases, así como el resto de información, puede consultarse en la página web del Centro de la Mujer de Mora. El Carnaval de Quintanar de la Orden ya tiene cartel anunciador. Elegido entre 45 participantes, provenientes además de distintas partes de la geografía española, el título del mismo es Dulcinea. Juan Diego Ingelmo, un vecino de Castellón, es su autor. El Carnaval de Quintanar de la Orden tendrá lugar del 24 de febrero al 6 de marzo. Pues esta noche les espero aquí en el Braserillo, en un Braserillo muy especial, el Braserillo del campo, del medio rural. A partir de las 10 acercaremos el calor del Braserillo al campo castellano manchego. Sobre la mesa pondremos la actual situación del mundo agroganadero, analizando sus problemas y destacando las fortalezas de uno de los sectores más importantes de nuestra economía. Con especialistas, con cuatro verdaderos expertos también en la materia que agrupan al mundo ganadero, agrícola, también sindical de los propios agricultores y ganaderos. Entre los invitados del programa de hoy destaca la presencia de Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, y Pablo Rodríguez Pinilla, presentador del programa de esta casa directo al grano. Y por supuesto también estará representada la administración con el viceconsejero de medio rural de Castilla-La Mancha. Todo esto aquí, a partir de las 10, en el Braserillo del campo. Cielo poco nuboso o despejado, salvo nuboso con nubes bajas, brumas y bancos de niebla a primeras horas de la mañana en zonas de La Mancha y cuadrante sureste que volverán a aparecer al final del día en el sureste de Albacete. Temperaturas mínimas a la baja en Fibarreal y con cambios ligeros en el resto. Temperaturas máximas predominando los descensos más acusados en La Mancha de Toledo y Ciudad Real. Heladas débiles en el nordeste, más intensas en cotas altas y dispersas en el resto de la comunidad. Vientos flojos variables con predominio de la componente este. La Vida a 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 la Vida. a la Vida 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 a